Acá recupera la pelota rentista, se manda contra el área para González, saca la pelota nacional por la borda, taco de Ocampo en el área, increíble, casi la pierde el Torito Rodríguez, nunca esperó que Ocampo fuera tan displicente con un rival encima. Y el propio jugador de rentistas esperaba que hiciera semejante jugada hacia atrás arriesgando más de la cuenta Ocampo. La bola va para Fagundes, Fagundes para Castro, Castro para el Pumita... ¡Gol! ¡Gol! El Pumita Rodríguez, centro del colombiano, cabezazo del 44, quedando libre, solo por el segundo palo, la puso arriba, sobre el ángulo superior derecho, del guardameta machado, nacional temprano, muy temprano, ya pone las cosas en su lugar, se pone a ganar en el parque, el Pumita Rodríguez lo hizo, jugamos, tres minutos, nacional uno, rentista cero del gran parque central. Desde el vestuario nacional prácticamente consigue la apertura del tanteador, de un taco displicente de Ocampo, nace un contragolpe muy bueno de nacional, Fagundes habilitó a Castro, Castro metió un centro preciso, perfecto, lo que tantas veces reclamamos, centro metido a la cabeza de los compañeros, y nacional por arriba con el Puma, encuentra la apertura del tanteador. Y sí, señor, y vino por el centro perfecto, bien medido, ajustado, velocidad por el desborde para Castro, el colombiano, el centro que encontró contra el segundo palo, al atropellar Rodríguez, cabezazo, el 44, pelota adentro, nacional está arriba. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Chilo Sanzó. Paso. Estamos en 41 minutos, de esta primera parte sigue valiendo el gol del Pumita Rodríguez, para la victoria parcial de Nacional 1 a 0 sobre rentistas en el parque. Bueno, venía ahora de Ocampo, Ocampo para el Puma, el Puma para Castro, Castro a Lozano hasta el fondo, no para más, no para más, no para más, al colo, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! De Nacional el colo. Juan Ignacio Ramírez, Castro se la dio a Lozano, Lozano no paró más, llegó hasta el fondo, mandó el centro, por bajo, para que como ven goleador, el colo Ramírez, tuviera que estigarse hacia adelante en el año chica y empujar la bola a la red, un pase a la red del colo, Nacional 2, rentista 0, está bien, mínimamente es la diferencia, la distancia que ha habido en el partido. Se hace justicia en el Gran Parque Central Nacional, era muy superior a los rentistas, una muy buena jugada del equipo tricolor, otra vez por Alex Castro, por izquierda, Conto lo está padeciendo, buen desborde del número 23 del colombiano, el pase para Lozano, la pelota al medio, y el colo Ramírez llegó con olfato goleador para poner el 2 a 0, y para mí, bajarle la cortina al partido. Nacional tenía que acelerar el partido para el trámite ponerle en su justa dimensión, de acuerdo al resultado, y hay que acelerar, hay que jugar con Castro, que es el que acelera, que es el que tiene la sexta marcha. Castro por izquierda, otro desborde más del colombiano, asistió contra el segundo palo, ahí se coloca la pelota a la zona vacía, atropelló el Colorado, es gol de Ramírez, segundo para Nacional, ya se liquida el partido rentista, no levanta cabeza. Es otro golazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 6470M, con un equipo de otro planeta, relata, Marcillo, Chilo, Sanzo. Con Sanzo Nacional. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está poniéndola en el cuarto del círculo, el siete, cerca lo tiene el colombiano, en el área Suárez, en el área el colo, está el Pumita, está a la borda y está Rizzo, va a entrarle desde el codo del parque Ocampo. Suárez, gol de Nacional, Suárez, Suárez, Luis Suárez, se parte en mil pedazos el parque, se viene abajo la vieja tinta de la paraguaya, 16 años después, en 9, Suárez de cabeza, el pistolero se adelantó a la defensa y la metió adentro. La jerarquía, la clase, al servicio de la causa, al servicio de la camiseta que ama, Suárez empieza a responder con goles. El clase A baja el aplauso del parque, Nacional 3, rentista 0, se parte en las gargantas a los 13, Suárez, y su primer gol en el regreso. Señores, cabezazo de 9, la pelota aérea parece ser el fuerte Nacional esta noche. Buen centro ejecutado de Ocampo y Suárez, que había hecho todo bien desde que había ingresado, metió un cabezazo en el primer palo para dejar sin asunto a Machado, para que Lucho consiga su primer gol en Nacional, para que se parta el parque Central Nacional, ya la gusta y golea aquí en su casa. En el minuto 3, el minuto que nadie quiere, apareció el gol de Suárez. Un gran centro, un gran córner, levantado por Ocampo, Suárez que estaba con marca encima, le metió una maga al defensor, fue el primer palo, metió el cabezazo, pelota adentro, Nacional 3, rentista 0, se viene más. Es otro golazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira, está escuchando a Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro, Planeta Relata, Barrio Chilo Sansón. Naturalidad.